¡Suscríbete! 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 a la salida de Noguera, la pelota rebota queda en poder de Dodoy, acelera Dodoy, gira para Doldán, Doldán viene para Godoy, Godoy para meter el centro, llega Jiménez por el medio, el centro para Schwarzman. La marca de Amore Dieta, ahora Godoy, Godoy, y Godoy la mete para Enzo Quiménez, que el pan se metió, Godoy, Iván Quiménez, está en el área, Enzo, tiró. Dostante la posición de Gaitán, Gaitán que va a corto sobre Godoy, en el supercente Alberto Intimla, ataca Godoy, acelera, va a ser la banda izquierda, retorna Espíola con él, cuerpo a cuerpo, sigue Godoy que sabe, en cambio la destina, protege la pelota, y esta, esta es la juega para la ventura, esta descargando para Godoy, sube Ibarrona, preciosa, insiste que Godoy, perseguido por Sergio Díaz, volvió a ganar, Godoy, Godoy para Ibarrona. Godoy, bestió para Ibarrona, Godoy, Ibarrona, que pegó de sur, tamal y afuera. El centro, pelota arriba, hoy aquí viene, salga el todo, Godoy, va a encarar, sigue Godoy con la pelota, gana fondo de cancha, el centro, pelota arriba, saca el semestia, cabeza a su defensa. Godoy, bestió para Ibarrona, que lo da un rebote. De Diego, la pelota para Godoy, y Godoy que va, el golpe de Itaco, para Santa Cruz, entregando para Campuchano, jugando para... Se acabó Miguel Martín, que había sido superado por el rebote, recuperación en el fondo de Godoy, cesa el voz de Ibarrona, guía. Al pecho de Moreira, que le mete la pelota por el medio, a Godoy, en tercero para Diego, Godoy, Godoy para la salida, viene el cambio de costado, arriba, sobre la punta para Enzo Jiménez. Y aquí se viene Godoy, Godoy dejando su arca punta, sigue Vareiro, se enredó con su marcador, y atrae la pelota por el Vareiro, recupera Godoy, Ibarrona, toca, Ríos, Godoy, Godoy que toca en el fondo para Rosalía de Ibarrona. ¡Gracias! ¡Gracias!